La investigación es en Corrientes, en el nordeste de la Argentina, que limita contra Brasil, Paraguay y Uruguay, es decir, en la zona del Corredor del Marcosur, en el 2008. El libro condensa el proceso social y político de 2008 a 2011. O sea, son cuatro años. Comienza en Corrientes, ¿por qué? Porque mi investigación anterior fue sobre cómo las condiciones de trabajo afectan la salud de los obreros de la construcción en provincias de frontera donde tomé Corrientes y Misiones. Cuando empiezo a analizar la problemática de estos obreros de la construcción y hago entrevistas, muchos tenían 29 años y habían empezado a trabajar ahora hacía 10 años. Tenían 10 años de antigüedad con 29 años. De manera que un problema que emerge es el trabajo infantil. Muchos incluso eran trabajo infantil en la zona rural y otros ya en la obra en construcción. Y en su trayectoria de vida laboral estaba el trabajo infantil. Por eso yo llego a esta segunda investigación que es sobre trabajo infantil. Evidentemente, si nosotros no ponemos el eje antes, después tenemos qué vamos a tener como obreros a futuro. Por eso surge, y comparando Misiones con Corrientes, Corrientes era la que tenía los peores indicadores de salud, de educación y de trabajo. El objetivo fue, primero, identificar si efectivamente el trabajo infantil urbano, rural y esclavo o trata, está, tiene determinada, identificarlo primero en qué zona está, después analizar qué magnitud tiene, segundo, tercero, si es visible o en realidad se naturaliza. Y cuál es, el otro objetivo es determinar cuáles son las condiciones socioeconómicas que causan el trabajo infantil. Y el otro objetivo es determinar cuáles son las políticas que existen para abordar el trabajo infantil. El primer resultado es la dualidad entre una legislación vasta existente desde hace años que prehíbe el trabajo infantil, urbano, rural, esclavo, una dualidad entre esa legislación y lo que realmente pasa en el sistema de justicia y en el sistema político. Entonces, eso es el otro resultado, es decir, la invisibilidad por un lado, pero la aparición después en entrevistas a gente que está en terreno. La propia población rural no reconoce el trabajo del niño ni de la mujer como trabajo. Es decir, en el campo es obvio que todos ayuden al marido, pero se cuenta como trabajo rural nada más el del hombre, no el de la mujer y del niño. Es decir, es tan invisibilizado. Y cuando vos entrevistas, la mujer te dice, no, yo en realidad no trabajo, lo ayudo. Y el niño lo mismo. Tomé 10 años, pero hice un estudio retro, retrospectivo. Por lo tanto, todos estos indicadores que te estoy diciendo, salud, educación, trabajo, y políticas, los tomé 2001-2011. Es decir, 10 años. Y en esos 10 años analicé los planes y programas nacionales, provinciales y municipales. Y bueno, evidentemente, el 2001 y la crisis del 2001 marcó un cambio en la estructura social argentina. Y eso se ve claramente en el trabajo infantil. Y después analizo una historia de vida de una familia, una sola familia, de este barrio que te decía La Oya. Y lo voy analizando en los 10 años. Y por eso digo, es analizar lo macro, lo meso que es el barrio y lo micro que es la familia. ¿Qué pasó en estos 10 años en ese barrio, en esa familia, con relación al trabajo infantil? En ese caso yo tomé los cartoneros. Sí, en la zona agraria hay riesgos del trabajo, de accidente, de intoxicación por agroquímicos, de sobresfuerzo para la edad. Pero también hay, si yo analizo los riesgos del trabajo, hay riesgos del trabajo desde el trabajo no formal en la calle. Es decir, esto es el cuidacoches, el limpiavidrios, el cartonero. Bueno, ¿qué riesgos tiene de levantar cosas que tienen peso? ¿De estar expuesto a un accidente de tránsito? ¿De estar expuesto a que lo muerde un caballo? ¿El propio caballo que lleva el carrito? Bueno, entonces, riesgos. Y yo voy a interpretar el concepto de riesgo, no solo es el riesgo del trabajo formal, sino de este trabajo que es informal, ilegal, a veces familiar. Esa es la otra cuestión, que generalmente solamente se ve el formal. Tanto México como Brasil tienen todo un planteamiento del problema desde salud. Es decir, hay otra concepción de la salud. La salud como derecho implica pensar que yo puedo ver los problemas cuando aparecen, y eso sería el daño o verlos antes. Es decir, ver cuáles son las condiciones de vida, de trabajo que generan ese daño. En Brasil y en México hay toda esa visión. Es decir, la visión integral del derecho implica verlo en el todo. Entonces, los estudios y los abordajes que hay sobre trabajo infantil tienen ese enfoque. Es decir, algunos hacen un relevamiento, por ejemplo, de daños de los niños que trabajan en la zona agrícola, pero después analizan cuáles son las condiciones de trabajo, cómo juega la ley, cómo juega el rol del Estado, qué pasa con las desigualdades, que es la otra cuestión. Las desigualdades regionales, las desigualdades existentes de grupos sociales. Y si estas políticas están llegando o no a esta población.